Quería primero daros las gracias por venir a este seminario, daros la bienvenida a este viaje por el portal Hace una nueva vida que os propongo. Y me presento, mi nombre es Paco Vinagre y pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional. Tenemos la web libertademocional.es en la que podéis encontrar muchísima más información de la que vamos a ver aquí. De hecho también tenemos un canal de YouTube con más de 100 vídeos. Nuestro canal de Facebook, o sea que os podéis apuntar y suscribir a todas esas cosas si queréis estar actualizadas en la información. Bueno, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro y entonces una parte de nuestras actividades son actividades gratuitas como esta, pero luego también tenemos cursos, talleres e incluso damos sesiones individuales porque nosotros somos terapeutas, educadores emocionales. Entonces muchas de las cosas que os voy a contar tienen que ver directamente con la práctica diaria que yo tengo, que es trabajar con personas para generar los cambios emocionales, de comportamiento, de pensamiento que os propongo en el seminario. O sea que no es algo teórico, sino que está basado en la práctica que tenemos tanto yo como mis compañeros de asociación. Luego si queréis más información ya sabéis, tenéis ahí la web, tenemos un boletín que enviamos mensualmente, o sea que también os podéis suscribir para tener noticias, estar informados de todo. Bueno, pues vamos a empezar ya con el seminario y os voy a contar por qué he llamado al seminario por tal a una nueva vida. Porque lo que intento transmitir en el seminario es que otra visión de la vida es posible. La visión que tenemos de la vida está formada por las creencias que hemos integrado, es decir, cómo nos han contado los demás que son las cosas, lo que es posible, lo que no es posible, qué podemos modificar, hasta dónde... Bien, todo eso al final conforma nuestra visión de la vida. Y nuestro cerebro lo acepta y a partir de entonces funcionamos de esa manera. Aceptamos que las cosas son así, no las cuestionamos y obtenemos lo que es posible obtener. Bien, entonces lo que pretendo en el seminario es daros otra información, daros herramientas para que esos límites, esa manera de ver la vida se amplíe. Veáis que otras opciones son posibles y lo único que necesitamos es probar e intentar cosas nuevas. ¿De acuerdo? Pero para lograr eso tenemos que tener ciertos conocimientos. Lo primero es que tenemos que entender qué somos como seres humanos. Después tenemos que entender cómo funcionamos. Porque si no entendemos cómo funcionamos, pues difícilmente vamos a saber cuáles son nuestras capacidades reales, ¿Hasta dónde podemos llegar? Bien, y también enterarnos de cuáles podrían ser nuestras limitaciones. Bien, ya tendríamos esa información teórica, pero lo mismo, también necesitamos herramientas prácticas para activar esas capacidades nuevas que podemos tener. Para realizar una transformación desde donde estamos, desde nuestra manera de ver la vida, desde las herramientas que utilizamos para vivir esa vida, hasta esas otras posibilidades. Necesitamos generar ese cambio y lo mismo, tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Cómo generarlo. Por tanto, este seminario lo que va a representar es, por una parte, esos conocimientos que me ayuden a ampliar mi visión, pero por otra parte, solo podemos dar los primeros pasos en esa transformación. Vamos a ver las herramientas de cambio, pero luego es una labor personal. Yo me tengo que implicar en ese cambio. Si quiero que las cosas en mi vida sean diferentes, si quiero vivir la vida de manera diferente, tengo que ponerme a ello, tengo que aplicar. Bien, y todo esto me gustaría que lo hiciésemos un poco de manera lúdica. Es decir, bien, vamos a hablar de cosas importantes, pero si le transmitimos al cerebro que esto es crítico en mi vida, se bloquea. Ya tenemos muchísimas cosas críticas. Bien, entonces, propongámonos que este seminario es una aventura que podemos abordar y entonces podemos verlo simplemente como una historia, un cuento que nos narran, dejar que ese cuento nos llegue, que nos ilusione, que nos haga entrar en esa fantasía de cosas diferentes, porque esa es la manera que tiene el cerebro de afrontar la novedad sin bloquearse. ¿Cómo decir? Bueno, esto no es muy real, pero sería bonito si lo fuera. Vamos a ver si logramos engañar un poquito al cerebro y transmitir la información de esa manera, porque será la manera ideal para que mi mente la integre y empiece a generar en mi vida, sin esfuerzo, todos esos cambios. ¿De acuerdo? O vamos a ver si lo conseguimos. Bien, es un poco pretencioso llegar aquí y deciros, bueno, que os voy a mostrar otra manera de ver la vida, que es totalmente diferente a cómo nos la han contado. Y bueno, voy a justificarme un poco el por qué lo digo, no simplemente porque lo digo yo. Bueno, yo he llegado a toda esta nueva manera de ver la vida porque he integrado información. De hecho, la humanidad tiene una cantidad de información en estos momentos bestial, pero lo normal es que se dé de manera muy especializada. Es decir, las personas que saben de filología, saben muchísimo, saben por qué construimos las palabras, las frases de una manera determinada, saben todos los juegos que se pueden hacer con ellas y cómo transmite esa información, pero son de letras y entonces no quiere saber de ciencias. A los de ciencias les pasa igual, ellos son de ciencias, no quieren saber de letras. ¿Y qué ocurre? Que estamos separando la información. La vida es una, todo está ahí contenido, pero la información que tenemos de ella está separada. Cada una en su lado y suponemos que no tienen interrelación. Bueno, en mi vida yo he ido pasando por diferentes fases, accediendo a diferentes informaciones y eso me ha llevado a ir interrelacionando interrelacionando esos campos de conocimiento que aparentemente están separados. Y yo creo que eso es precisamente lo que me da la capacidad de ver las cosas de otra manera. No porque sepa más, sino porque relaciono desde diferentes puntos. Yo empecé mi andadura en la carrera de física. Hice física, especialidad, física, teórica. O sea, lo más matemático y separado de lo que sería la humanidad, lo humano. Bueno, la física te da una manera de ver la vida. Y la manera de ver la vida que te marca la física es, todo tiene su causa. No cabe la posibilidad de decir, no, es que esto no sabemos por qué pasa. Bueno, no lo sabes ahora, pero tiene su causa. Y se puede estudiar, se puede investigar y al final lo encuentras. Luego no nos quedaríamos en las explicaciones mágicas. Es decir, no, esto pasa porque tiene que pasar. Siempre hay una causa. Y si hay una causa, se puede ver. Y si se puede ver, lo mismo hasta se puede modificar. Y entonces cambio las cosas. Esto es lo que me explican a mí en la carrera de física, lo que se me queda. Pero, cuidado, porque en parte de la física, curiosamente, está también la magia. Y nos lo explican como si fuese parte de la realidad. Todo eso que nos hablan de la física cuántica, que parece magia, es que es magia. La manera de explicarlo es magia. De hecho, ni los propios físicos están de acuerdo en esa explicación. Muchos sí, la mayoría sí, pero hay otros que lo cuestionan. Porque dicen, no puede haber magia, tiene que haber una causa. Y un poquito de eso lo veremos también en el seminario. De física, avancé y acabé haciendo una tesis en la que tenía que trabajar en algo que se llamaba la teoría del caos. Bien, y la teoría del caos es una parte de la física que se empieza a investigar desde finales de los 60. Esa teoría lo que dice es que la realidad se basa en la interacción entre los elementos de un sistema, de lo que tú estés estudiando. Bien, esto para mí era un choque tremendo. Porque lo que te explican en física realmente es una simplificación de la realidad que te permite hacer cálculos. Curiosamente, esa simplificación es tan buena que puedes construir puentes, puedes crear aviones, puedes tener una tecnología tremenda. Pero en el fondo es una simplificación de la realidad. Lo que aprendí cuando estaba haciendo la tesis es que la realidad es mucho más compleja de lo que los físicos nos venden. Y sobre todo, que todo está relacionado. No puedes separar piezas, porque unas influyen sobre otras. Siempre. Además, en esa tesis yo tuve que manejar la informática. Y unos programas muy especiales que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales es la manera que encontraron los informáticos de simular cómo funciona el cerebro humano en un ordenador. Bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si logramos simular en un ordenador cómo funciona el cerebro humano, significa que los humanos funcionamos por las mismas reglas que funcionan los ordenadores. Por las reglas lógicas. Bien. Y esto lo que hace es unir dos mundos. Desde Descartes y antes, solapadamente, tenemos la idea de que hay dos mundos. Está el mundo material y está el mundo espiritual, del alma, de la mente, de la razón, de las ideas. Bien. Lo que te demuestran los ordenadores, la inteligencia artificial, es que todo ese mundo de la razón, de las ideas y todo eso, lo hacen máquinas, materiales. Y consiguen los mismos resultados que nosotros. Luego, esa separación que se hacía filosóficamente y que incluso los científicos tienen integrada porque todos crecemos en la misma cultura, bien, no es real. Las máquinas obtienen los mismos resultados que los cerebros humanos. Eso para mí es maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque si todo tiene una causa, todo lo material tiene una causa, y mis pensamientos, mi forma de actuar, es también material, tiene causas. Y si hay causas, se pueden modificar las cosas. Si no hay causas, olvídate. Es lo que te toca. Estoy haciendo mucho hincapié en esto de las causas, porque veremos que esa es la clave de la felicidad. El poder modificar lo que yo veo que puede pasar. Bien. De hecho, esta primera clase es muy filosófica. Para que veamos que incluso las preguntas que se ha hecho toda la vida a la humanidad, se pueden ir encajando y se pueden ir explicando. ¿Sí? Yo no tengo una pregunta. Pero realmente la informática somos nosotros. Claro. Porque la hemos organizado de forma y manera que nos responda. No es algo independiente a nosotros mismos. Exacto. Exacto. Bien. Esa interdependencia lo que está diciendo es, las soluciones que yo encuentro en el fondo llevan lo que soy. Si yo pienso de una manera, crearé máquinas que piensen de manera similar a como lo hago yo. Porque si yo intento crear una máquina que piense totalmente diferente a lo que hago yo, ¿cómo es ese pensar? Si no lo conozco, no sé cómo es. Otra cosa. Claro, será otra cosa. Será otra cosa, pero yo no puedo saber cómo es. Porque yo pienso de una manera determinada. Estaría fuera de mi visión. Luego, lo que nosotros creamos, en el fondo, es cómo exponer en el exterior cómo funciono yo en mi interior, biológicamente, cómo estoy funcionando, y lo expreso en el exterior creando unas estructuras que simulan lo que mi cuerpo ya creó. Entonces, hay una cadena, porque realmente lo que no tenemos son efectos. Entonces, al interesarnos lo que pasa en el efecto, estamos buscando la causa. Sí. Y la causa, tenemos que volver a buscar la causa u otro efecto. O sea, o es una cadena. Es una cadena. Bien. Lo iremos viendo. Sí. Sí. Vamos a ver. Muchos de los problemas que tenemos nosotros, los humanos, es que anticipamos y anticipamos negativamente. Entonces, tú a esas máquinas le vas a poner anticipación positiva. A esas máquinas, mira, hay un ejemplo muy bueno del año pasado, creo. Microsoft creó una inteligencia artificial, un programa, bien, que aprende, que era capaz de tener una conversación por Twitter como si fuese una persona. Bien. Entonces, ese programa aprendía de las respuestas que le iban dando. Vale. Creo que duró dos días. Activo. ¿Por qué? Porque por la interacción con las personas, el programa se convirtió en racista. Así, directamente. Y tenía respuestas como que, es que a los mexicanos habría que quitarlos de en medio. Bien. Eso es una máquina. Luego, ¿qué significa? Que el racismo no tiene que ver con que seas humano. El racismo tiene que ver con qué información recibes. Claro, ¿qué educación te da? Exacto. Y por eso te decía que la información que hay que meterle es alcanza. Claro, exacto. Bien, pues entonces tendremos que buscar cuál es la manera, no ya de tapar la información, sino hacer que esa información no tenga efecto en mí. Bien. Porque, claro, la manera más fácil es lo que hicieron con ese sistema. Lo desconecto, ya no recibe más información. Pero es que, si a mí me desconecta, me muero. Pero si la inteligencia es la máquina, ¿cómo lo supo filtrar? No, no lo supo filtrar. ¿Pero por qué? Porque ya no puso una buena máquina. No, porque el aprendizaje es así. Tú aprendes de la información que recibes. Y de ahí sacas patrones. Y ya está. Otra cosa es que a esa máquina le añadas otra capacidad que sea valorar lo que está aprendiendo. Bien, pues eso que les ocurre a las máquinas es un aprendizaje tremendo para nosotros. Porque la máquina nos va a enseñar cada uno de los pasos que nosotros también necesitamos hacer para que esa información no la integremos directamente y nos convirtamos en hijos de nuestra cultura. Sino que seamos capaces de ser críticos. Pero no es algo que sea propio de los humanos. Si les pasa a las máquinas, es algo propio de la naturaleza. De lo material. Bueno, pues de todo eso luego ya pasé a la psicología y la neurología. Y cuando vienes de la informática, la neurología no tiene secretos. A ver, la neurología es complicadísima. Bien, en su base. Pero la informática también es muy complicada en su base. Es decir, tú puedes saber programar y no saber cómo funciona el procesador. Bien, pero cuando vienes de la informática, tú ya entiendes cómo funcionan los programas en tu mente. No necesitas saber cómo reacciona una neurona específica. Pero sabiendo cómo funcionan los programas, puedes modificar las cosas. Bien. Venir de ese mundo tan materialista como es la física y la informática, hace que el sesgo mental que tenemos cuando hablamos de la mente, que enseguida lo vamos asociando sin darnos cuenta a eso espiritual, a eso fuera del cuerpo, no se da. Bien, puedes ver la mente como algo material, como una máquina, que tú programas como quieras y puedes desprogramar. Ah, pues si puedo hacer eso, entonces puedo cambiar mi comportamiento, puedo cambiar mis reacciones, puedo cambiarlo todo. Bien, pero claro, has tenido que pasar antes por otros campos para poder traerte esa visión a un campo en el que normalmente no se tiene, que es la psicología y la neurología. ¿Vale? Y finalmente, llegamos a la filosofía. En el fondo la filosofía es la disciplina que se pregunta por las cosas de los humanos. Las preguntas más básicas es, ¿qué soy? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cuál es mi sentido de vida? Bien. Y cuando entendemos todo esto de aquí arriba, esto empieza a tener otro tipo de respuestas. O lo mismo, las mismas respuestas, pero por diferentes caminos. ¿No hay diferentes programas? ¿Por qué con las respuestas filosóficas que se den, se crean programas, se pueden crear opiniones? A ver, el problema de... ¿Estamos otra vez en la cadena? ¿Metidos o hay conclusión? A ver, estamos metidos en una cadena, pero el gran problema de las respuestas ante preguntas son las premisas. ¿Bien? Una premisa es una verdad obvia que no necesita demostración. ¿Bien? Cuando la gente es inteligente, es capaz de coger cualquier premisa y hacer derivaciones. Es decir, voy razonando y obtengo consecuencias de esas premisas. ¿Bien? El problema fundamental cuando hay un conflicto entre dos ideologías son las premisas que se han tomado. ¿Bien? Que son incoherentes. Pero el problema es, si tú no sabes de verdad si esa premisa es cierta. No lo sabes. Has asumido que sí. Y tú eres tan inteligente que todo tu razonamiento es perfecto. Pero si has tomado una premisa que es falsa como verdadera, todos tus razonamientos son falsos. ¿Bien? La investigación, ¿no? Es como plantearte, tú te haces una tesis, ¿no? Planteas una hipótesis. Claro, claro. No sabes si es verdad o mentira. Claro. Porque la hipótesis tiene que ser demostrada para llegar a ser tesis. Sí, sí. Y supongo que la tesis se puede dar ya como argumentación universal o todavía no. Pero es que, a ver. Es decir, porque en el pensamiento, es decir, las tesis van a la universidad, vamos a decir como ejemplo de saber por decir algo. Por su caso. Sí. Entonces, allí las tesis se supone que están dando visiones, vamos a decir, universales o decirlas positivas y no falsos. Verdad y no son de las malas. Es que ese es el problema que tenemos. A ver. Todo argumento se basa en una premisa o axioma. Verdad no demostrada. Las tesis, las tesis, normalmente están por debajo de esas premisas. Es decir, nosotros tenemos la realidad e intentamos explicarla. Lo primero son esas premisas, esos axiomas. ¿Cómo entendemos nosotros qué es la realidad? Y luego, de todo el hueco de conocimiento que tenemos, pues sí, vamos poniendo hipótesis y vamos intentando demostrar con experimentos. Pero es que esas hipótesis no son el origen. El origen son las premisas. Y una de las premisas, por ejemplo, es esto es real. Y hay corrientes filosóficas que te dicen, no, yo no te acepto esa premisa. Todo esto te lo estás imaginando. Todo es mental. Porque tú no puedes diferenciar un sueño de la realidad. Es que siempre vamos a estar ahí. Porque la base de todo razonamiento es una premisa. Es una limitación. Es que, de hecho, hasta las matemáticas lo tienen. Luego lo vemos. Todo parte de una verdad que no demuestro. Bien. Y claro, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo si no queremos engañarnos continuamente? Estar cuestionando una y otra vez las premisas básicas. Para ver si en algún momento podemos demostrar si son ciertas o son falsas. Si podemos demostrar, dejan de ser premisas, hemos crecido. Estamos viendo las cosas de otra manera. Y eso es lo que nos da toda la investigación que se ha hecho últimamente, principalmente sobre el cerebro. Bien. Pues eso es lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar en el seminario. Un momento para que acabe el argumento. Voy a intentar transmitir una serie de conocimientos que nos permiten cuestionar premisas. Y si con eso podemos demostrar que esas premisas son falsas, toda la derivación que se haya hecho, sea perfecta, lógicamente, es falsa. Y lo mismo, donde estamos atascados es ahí, porque no hemos cuestionado las premisas. Dime. En relación con lo que decía la señora, la verdad científica tampoco existe como verdad absoluta. No, no, es que no hay ninguna verdad absoluta. Hay conclusiones que con el tiempo se desvirtúan y se lleva a otra. No estoy haciendo separación entre una y otra, porque luego demostraremos que la lógica y las matemáticas parten de la misma estructura. Necesito unos axiomas para poder demostrar. Pero los axiomas, ¿de dónde los sacas? Ah, que los axiomas más se sacan de la experiencia externa. ¿No se sacan de la experiencia externa? No, no, no. Se sacan de la experiencia externa, de lo que yo veo en el exterior, que creo que es cierto. No lo puedo demostrar, pero creo que es cierto. Y a partir de ahí empiezo a construir todo mi edificio lógico. Y eso no tiene que ver con la ciencia. Tiene que ver con los límites del conocimiento. Y los límites del conocimiento están basados en nuestra biología. ¿Perdón? Nos movemos en los símbolos. ¿Perdón? Y nos movemos completamente con los símbolos. Y los símbolos pueden ser representados a veces a través de las matemáticas o de... Bueno, pero eso ya es... Que quiero... Niveles superiores. Bueno. Me gustó esta frase porque encaja bastante bien con... ¿Cómo me veo en este punto? ¿Bien? Disculpa un momento. Es que, por ejemplo, esto que han dicho antes, antes de pasar, esto de que habría que... Que revaluar cada cierto tiempo a la luz de los resultados, ¿no? Sí, de las nuevas observaciones. Yo una vez vi un taller en el cual nos ponían una caja de quesitos y entonces cada quesito era un color y una parcela de una vida. Entonces nos decía la profesora que... Que de vez en cuando habría que hacer un balance de tu vida para evaluar. Sí. O sea, que parece que es algo que me lo digo. O sea, plantearte todo lo que quieres en la vida y todas esas partes con distintos colores y evaluar, hacer un balance. ¿Por qué se hacen los balances en las empresas y eso? O sea, hacer eso. Sí. ¿Que eso serviría en este caso de la vida? Claro. Lo vamos a ver un poco luego con más detalle. Directamente en el campo de las matemáticas y la lógica. Nos dice Marina Garcés Mascareña. El maestro en filosofía no forma ni a diestra. Libera. Libera de lo que nos impide pensar. El verdadero maestro es, en última instancia, el maestro que nos libera de la tutela del maestro. Bien. Yo lo que quiero aportar es información. Y la posibilidad de criticar lo que conocemos. Hacernos conscientes de si esa información encaja con lo que sabemos. Si no encaja, pues entonces tenemos que cuestionarnos lo que sabemos. Es decir, liberarnos de los conocimientos que no encajan con la realidad. Porque si los aceptamos y estamos en conflicto, no nos encontramos bien. Y esos pensamientos que aceptamos nos están limitando. No hay salida. Me llamar atención porque parece que cuando el planeta te dice que haces, te está dejando de lado las emociones. Pero lo único que nos va a permitir valorar son las emociones. Claro. Pero es que de nuevo estamos ahí en el dualismo. Cuando se hablaba del tema este de lo material y lo espiritual. Las emociones, históricamente, ¿dónde se han colocado? ¿En lo material o en lo espiritual? ¿En lo espiritual? Si son buenas. Porque las malas, ¿de dónde vienen? ¿Bien? Vale. Pues si eso es cultura, ¿por qué separamos las emociones del pensamiento si todo está producido por mi cuerpo? No, claro, creo que no hay que separar. Pero en lo que haces me da la atención que lo estoy dejando aparte todo el rato. De hecho, había una frase antes que decías que algo así como que para ser inteligente había que apartar lo emocional. O para actuar de manera inteligente. Sí. ¿Cómo? ¿Imposible? Claro. Imposible. Sí. Pero sí puedes razonar desde un estado de emotividad alta o desde un estado de emotividad controlada o baja. ¿Bien? Cuando estás muy alterado tus razonamientos son de una manera, cuando estás calmado tus razonamientos son de otra. Pero de hecho nos ayudamos. Porque emociones nos ayudan a tomar a veces decisiones muy correctas. Porque tal no hay por algo. Sí. Si estamos dentro de lo normal, si estamos en un estado patológico, evidentemente no. ¿Y cuál es el punto en el que catalogas normal y patológico? Pues el daño que puedes llegar a hacer. ¿A ti o a quien te rodea? Perdona, pero para esto podrías tener una... ¿Cómo se llama eso? Aparte de las respiraciones, ¿cómo se llama? ¿Mais coches? Bueno, ¿mais coches? ¿Cómo se llama eso? Bueno, voy a intentar seguir un poco. Voy a intentar seguir un poco con el hilo porque hay muchas cosas de las que me preguntáis que van a estar explicadas. Van a estar integradas dentro de todo lo que voy a comentar hoy. Entonces, vamos a limitar un poquito más los comentarios para ir avanzando y luego ya al final podemos sacar todo lo que queramos. Bueno, fijaos que ya ha salido. Parece ser que la interpretación de lo que he comentado hasta ahora es como que estoy eliminando las emociones. Es curioso porque yo trabajo como educador emocional. Entonces, me sorprende que se vea de esa manera. Pero está claro que cada uno interpreta la información o lo que recibe con respecto a su experiencia. Y le da valor aquello que en su experiencia ha tenido valor. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muy en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir en este seminario? Sí o sí. Yo os voy a dar una información que está cuestionando lo que ya sabéis. Entonces, ¿cómo os vais a sentir si de repente empezáis a notar que lo que creéis saber no queda tan claro? O un ejemplo más fácil todavía. Esto pretende mostrar cuál es la reacción de nuestro cuerpo ante el cuestionamiento de lo que sabemos. Por defecto, nuestro cuerpo, y sobre todo por educación que hemos recibido, se va a oponer a todo aquello que diga que estamos equivocados. Porque nos va a hacer sentir mal. ¿Bien? Pero hay algo claro. Si yo tengo un problema y no sé resolverlo, algo no estoy haciendo bien. Una de dos. O es irresoluble o algo no estoy haciendo bien. Entonces, yo pasé por ahí y me dije... Una de dos. O aceptas que las cosas son tal cual son y te aguantas. O, pues empiezas a buscar una solución diferente. Buscas caminos diferentes, buscas explicaciones diferentes. Que eso te va a hacer sentir fatal porque vas a decir... Pues me han engañado toda la vida porque me lo han contado de otra manera, porque es que esto... Pues sí. Mucha rabia, mucha impotencia. Bien. Pero me quedo donde estoy entonces para no sentirla. Y me quedo con toda mi infelicidad de ese momento. O me dejo sentir y digo... Vale, venga, sí. Te han contado muchos cuentos, te has sentido impotente. Bueno, pues ahora vamos a avanzar y vamos a transformarnos. ¿Bien? O sea que entiendo perfectamente las sensaciones que podemos tener. Bueno, recalco. Si se ofrece información que va en contra de nuestras creencias o valores, los procesos de razonamiento se bloquean hasta hacer mal operaciones matemáticas relativamente simples. Esto está extraído de una investigación de Cajan del 2013 en el que se les presentaban a una serie de personas unos datos estadísticos que había que hacer cálculos simples. Unos datos decían que su partido político ganaba las elecciones y otros datos decían que no. Cuando su partido político no ganaba las elecciones, le salían mal los resultados, calculaban mal. Inconscientemente. Vamos a estar sobre esto una y otra vez. En nuestra vida, el que realmente maneja el barco es el inconsciente. Si fuese el consciente no tendríamos ningún problema. Ya lo habríamos resuelto todo, ¿no? Nos decimos una vez, venga, no tengas miedo, adelante. Ya está. ¿No seguimos creyendo que el consciente es el que manda? Pues lo mismo es una de las cosas que tenemos que empezar a aceptar. Que realmente vamos en automático, que el que gobierna es el subconsciente y que el consciente está peleando a ver si conseguimos que haga las cosas de otra manera. El sesgo anticreatividad es tan sutil que las personas no son conscientes que puede interferir con su capacidad para reconocer una idea creativa. Una idea novedosa. Todo lo creativo es lo que no se ha hecho antes. Pero como estamos educados en esta cultura de no te equivoques, sé perfecto, todo lo que represente una novedad significa que lo que tú creías antes no era totalmente correcto. Bien, entonces, dependiendo también de personas, habrá personas que se bloqueen totalmente ante esas ideas novedosas y habrá personas que se bloqueen menos. Pero aún así, nuestro condicionamiento cultural está funcionando. Y las primeras veces es, uy, qué curioso es esto. Pero no, lo vamos a dejar aquí en el apartado de curiosidades. No me voy a poner a trabajar con ello. Bien. Bueno. Otro aviso muy importante es, todo lo que yo os cuento es mi experiencia y las experiencias que comparto con mis compañeros de la asociación. Bueno, por lo tanto, si ya os estoy diciendo que todos tenemos sesgos, yo soy el primero que los voy a tener. Y os voy a contar muchas de las cosas. Son especulaciones que apagan mis miedos, porque yo quiero que la realidad sea así. Que cubren mis necesidades, porque yo quiero que la realidad sea así. Que encajen con mis gustos, que encima sean cosas que yo sé, porque si no las conozco difícilmente las puedo manejar. Bien. Luego, todo esto me dice que lo que yo os voy a transmitir en ningún caso puede ser la verdad. Porque soy un ser humano totalmente condicionado por mis experiencias y mi educación. Bien. En mis experiencias incluyo ya toda esa parte emocional. Estás hablando de la verdad absoluta. Es que esa ni existe. Porque para nosotros... No la tiene ni Dios. No existe. Puede decir que todas esas cosas no vamos a poner la verdad absoluta. Claro. Bueno, pero es que lo mismo es el primer paso. Asumir que la verdad absoluta... Puede decir que si nuestras limitaciones hacen todas esas cosas, remitir nuestras medidas, o sea, compresar nuestras actividades, recortar nuestros estudios, de acuerdo con nuestras capacidades, entonces en algún caso podemos creer que hemos conseguido la verdad. Porque la verdad no hay manera... Es que el objetivo no tiene que ser ser perfectos ni conseguir la verdad absoluta. No, no estamos hablando de la perfectión. No estamos hablando de la perfectión. No estamos hablando de la verdad absoluta. Mira, Bertrand Russell fue un gran lógico y matemático de finales del XIX y principios del XX. Y dice, si un hombre os dice que posee la verdad exacta sobre algo, hay razón para creer que es un hombre equivocado. Porque él sabe cuáles son los límites del razonamiento, que lo vamos a ver luego. Verdad es lo que es útil en un momento dado, en un lugar dado y para un ser dado. Vale. Pero son muy diferentes los significados de verdad absoluta y esta verdad. Bueno, pues lo mismo, hemos equivocado el camino, porque hemos estado buscando verdades absolutas inamovibles y que le valen a todo el mundo. Y resulta que eso no existe. Y estamos perdiendo el tiempo. Lo tenemos que hacer de otra manera. Bueno, yo me identifico bastante con Oscar Wilde cuando dice que cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre siento que debo estar equivocado. Bueno, por lo tanto, como os decía antes, si yo intento en el seminario dar un montón de datos nuevos para como tapar vuestras dudas o vuestras justificaciones sobre lo que sabéis, bien, al final lo que voy a generar es bloqueo mental, tensión. Entonces, repito, todo lo que yo cuente, ponedlo ahí en la cuerda de lo muy cuestionable y simplemente dejad vuestra imaginación abierta. ¿Qué pasaría si? Ya está. Solo con eso ya estamos empezando el proceso. Es permitirle al cerebro salir de su caja y empezar a viajar, buscar otras opciones diferentes. Que lo que cuento es la verdad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Que es mi verdad, que me ha funcionado? Sí. Bien. Y cuando encuentre otra mejor, pues cambiaré. Y ya está. Perdona, pero esto, por ejemplo, sirve como un educado de... O sea, tú has dicho que eres en un educado de emocional. ¿Esto sirve como, por ejemplo, cuando hablamos de la famosa terapia con tu ciudad? Bueno. ¿Se puede comparar? Sí. Sí. Y los psicólogos... Lo vamos viendo. ¿Vale? Bueno, pues hecha la introducción, vamos a lo que es el seminario. Y entonces, tenemos una primera parte de cinco clases, principalmente teóricas, en las que vamos a poner los fundamentos de todo este nuevo edificio del cambio. La primera clase, que es la de hoy, es como crear el fundamento filosófico que sustente todo lo demás. ¿Vale? En la siguiente clase veremos cómo reprogramar el cerebro, con todas sus implicaciones. Reprogramar el cerebro significa modificar mis emociones, mis pensamientos, mi comportamiento, mis creencias, todo. Luego, luego veremos todo eso que hemos aprendido, cómo se expresa en las relaciones y en la sexualidad. Las consecuencias también sobre la educación. Y finalmente veremos que todo este tema mental, emocional, tiene reflejo en lo físico, en lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Y a partir de ahí nos iremos a la parte práctica. El primer día nos manejaremos con las herramientas básicas para poder generar cambios, que fundamentalmente, ya os adelanto, se basa en modificar nuestro estado emocional, porque ese es como el origen de todo. El siguiente día sería cómo aplicar esas técnicas que aprendimos a algo específico, como puede ser hacer un duelo o sanar alguna relación. El siguiente día lo aplicaremos a consecución de objetivos. Es decir, darnos cuenta de cómo mis estados emocionales, mis creencias, me condicionan y me limitan en los deseos o en los proyectos que yo me propongo en la vida. Y el último día, pues veremos también cómo trabajar las enfermedades psicosomáticas. Porque si mi biología está integrada con mi mente, y mi mente puede modificarla, pues está claro que si se enferma, algo tendrá que ver mi mente, y en la sanación, algo tendrá que ver mi mente también. Bueno, pero hoy vamos a entrar con el tema de la filosofía. Bien, y vamos a empezar con la pregunta de ¿qué somos? Aunque eso, casi que mejor vemos otras cosas antes, porque necesitamos como unos conocimientos anteriores para poder definir qué somos. Bien, aunque vamos a hablar de filosofía, yo me quedo con la corriente de este filósofo. ¿Qué dice? Otros indican que mi resistencia a usar la terminología filosófica estándar para discutir esos asuntos a menudo me crea problemas. Los filósofos tienen dificultades para imaginarse qué estoy diciendo y qué estoy negando. Mi negación a jugar con mis colegas es deliberada, desde luego, ya que veo la terminología filosófica estándar como algo peor que inútil, como un gran obstáculo para el progreso, ya que se basa en muchos errores. Bien, luego vamos a hablar de filosofía, pero no de la filosofía estándar. Vamos a hacer como los filósofos, vamos a proponernos las preguntas clave y vamos a intentar encontrar soluciones, sin caer en la terminología que nos aparta de la realidad. ¿También entiende lo que significa filosofía estándar? Filosofía estándar es citar a todos los autores de toda la vida. A ver, la filosofía se basa en hacerme preguntas y encontrar respuestas. Vale, pues entonces, las respuestas que yo encuentre a las preguntas dependerá de mi conocimiento. Y no es lo mismo el conocimiento que yo tengo en el año 2019 que el que podría haber en el año 2500 a.C. O en el 500 a.C. Bien. Pues entonces la filosofía debería integrar todo ese conocimiento nuevo para volver a reprensar las respuestas a las preguntas. Porque las preguntas pueden que sean las mismas. Bien. Entonces, yo os ofrezco una manera de reprensarlo. Bien. Vamos a empezar con esta otra pregunta. La de ¿cuál es el sentido de la vida? Bien. Y fijaos que en la pregunta aparece la palabra sentido. Que ya nos da una pista. Sentir. No es cuál es la razón de la vida. Sino el sentido. Y os ofrezco una respuesta. Que la dio John Lennon. Y hay una de anécdota que comentaba él. Que dice que cuando tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí. Feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Y yo le respondí que ustedes no entienden la vida. Esto es algo que va a ocurrir muchas veces. Es decir, las preguntas no tienen un solo sentido. O un solo significado. Dependerá del contexto al que yo lleve esa pregunta. Bien. Bueno. Pues John Lennon nos dice que esa felicidad puede ser realmente el sentido de la vida. El encontrarme yo bien. Pero es que esto no es muy novedoso. Porque, como en el siglo III, IV a.C., ya decía Aristóteles, la felicidad es el propósito de la vida, el objetivo y fin de la existencia humana. Bueno, pues llevamos casi 2.500 años en el proceso. Por lo menos. ¿Hemos avanzado mucho en ese alcanzar la felicidad en la vida? Me da igual. La cuestión es, si la felicidad es el sentido de la vida, en 2.500 años seguimos como los griegos. Pues entonces, lo que significa es, si yo fuese el encargado de buscar la felicidad, me tendrían que haber despedido hace miles de años ya. 2.500 años buscando la felicidad sin encontrarla. ¿Qué estamos haciendo mal? Y volvemos a lo que os comentaba antes. Una de dos. O es imposible, y entonces me tengo que quedar con la resignación, o es que estamos haciendo algo mal. Y realmente, llevamos todos esos años con el conócete a ti mismo, que no solo es de los griegos, sino que también los orientales lo tienen. Sócrates, solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Y yo creo que el problema lo deja muy claro Mafalda. Conócete a ti mismo. Buen consejo. Pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por ahí dentro. Que es el problema fundamental. Y si realmente para ser feliz, lo que pasa es que me tengo que mirar hacia adentro. Olvidarme tanto de lo que hago hacia afuera de mis acciones, y ponerme a mirar qué hay dentro de mí que me lleva a actuar y a sentir cómo lo hago. Este hombre es Jiddu Krishnamurti, que recibió una formación totalmente amplia de todas las filosofías del mundo, y llegó a la conclusión de que todo el sufrimiento se produce porque no entendemos cómo pensamos. Después de estudiar todas las filosofías. 2500 años por lo menos, o más, de filosofías, y ninguna entiende cómo funciona realmente el pensamiento. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos aquí un par de neurólogos. El primero nos dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997. Porque esa es la fecha en la que se empiezan a introducir aparatos que nos permiten ver al cerebro funcionando en vivo. Antes, estudiaban casos de personas que tenían el cerebro dañado después de un accidente, y sobre eso se sacaban conclusiones. Desde el 97 es cuando se puede empezar a ver qué pasa aquí dentro cuando ocurren cosas fuera. Pero el gran problema es que más del 80% de lo que se creía cierto sobre el cerebro antes de 1990 resulta que es falso. Y si hemos estudiado del 2000 para atrás, por supuesto que ese 80% nos lo han enseñado. Por no decir que se has estudiado desde hoy para atrás. Porque lo que se tarda en pasar el conocimiento a los libros de texto, 30 o 40 años. Luego todos vivimos con esas ideas falsas de cómo funciona el cerebro. Y nos dice Manuel Martín, conocemos menos del 1% de cómo funciona el cerebro humano y es gracias a esas técnicas que nos permiten ver cómo funciona en vivo. Luego, parece que Krishnamurti tenía bastante razón que realmente no sabemos cómo funciona el pensamiento. Y si el pensamiento es la clave para el cambio, pues llevamos 2.500 años inventándonos cómo cambiar de una manera falsa. Porque no se ajusta a la realidad de cómo funciona mi pensamiento. Pero es que estamos basándonos en las conclusiones del cerebro. Es como si yo sé conducir, pero no sé lo que es un motor. Entonces, se sabe conducir desde que se empleó el primer coche. Y mira lo que hay ahora. Sin embargo, no sé lo que es un motor. Yo lo veo así, la filosofía. Es el conducir, porque es la conclusión de nuestro cerebro. Tenemos que entrar ahí. Tenemos que empezar a ver si ya con ese conocimiento que tenemos ahora se pueden reformular las cosas. Por tanto, pregunta. ¿Podemos ser felices? Vamos a analizar un poco. Esto es una pregunta que se lleva haciendo toda la vida. Por parte de todas las culturas. Y de hecho, es la base de los grandes mitos. En los grandes mitos hay tres tipos de personajes. El hombre. Que está predestinado por los dioses. No es libre. Predestinado. Y encima, las grandes tragedias son, ocurren cuando el hombre, sabiendo que le va a pasar, lucha para evitarlo y le acaba pasando. No puede hacer nada por cambiarlo. Está predestinado, incluso esa lucha, por evitarlo. Luego, hay otro personaje que es el héroe. Y ese sí logra cambiar su destino, pero para eso necesita la ayuda de un dios. Tiene que estar favorecido por un dios. Si no, no hace ese salto de hombre a héroe. Y finalmente, están los dioses. Y los dioses sí son libres. Son los que crean su destino. La historia clásica de todos esos mitos es el camino del héroe. Es cómo ese humano logra encandilar a algún dios y superar ese destino haciago que le espera, logrando triunfar. Si eso está en los mitos, significa que está en la psicología básica de las personas. Esa lucha entre mi destino y mi deseo de poder cambiar las cosas. De hecho, incluso está en los mitos de la creación. En el principio fue el caos y de ahí apareció el orden, el cosmos. El caos es aquello que no puedo predecir. El cosmos es un orden. Luego puedo saber cómo pasan las cosas. Pero si existe el orden, existe la predestinación. Y entonces, estoy perdido. Porque si sé que me va a pasar, me va a pasar, quiera o no. Bueno, búscale la explicación que quieras. Si tú crees que las cosas están predestinadas, no puedes hacer nada por cambiarlo, no eres libre. Bien, luego la felicidad, ya te puedes ir olvidando de ella. Porque si en tu destino está que te va a atropellar una moto, te atropella la moto. Bien. Podemos ser felices hasta que nos atropellen. O no, porque tú, si estás predestinada... A ver, aquí hay algo que hay que tener muy claro. Si existe la predestinación, bien, no hablemos como que podemos ser. Tú no puedes hacer nada. Tú estás predestinada a que ocurran las cosas. Ya está. No es nada que tú pongas de tu parte para ser feliz o no. ¿Serás feliz? Sí, puedes. Sí, estás predestinada a ser feliz. Y si no, mejor o vas. Bien. Y esto que está en los mitos, sigue hasta hoy. Esto está en la base, por ejemplo, del protestantismo luterano y calvinista. Dios, en el inicio de los tiempos, eligió quiénes de los hombres se iban a salvar y quiénes se iban a condenar. Y está predestinado. Bien. Podéis incluso empezar a sentir en vuestro cuerpo cómo se vive esto de estar predestinado. ¿Se vive bien, a gusto o es algo que te inquieta? Por supuesto. Por supuesto. Bien. Pues, el grave problema de todo esto es que si existe el orden, hay leyes. Y por lo tanto, si existe el orden, estás predestinado. Y sólo los dioses pueden romper el orden natural. Luego necesitas a Dios para salvarte de tu destino. Si esta es la filosofía que llevamos mamando los occidentales, y casi todo el mundo me da a mí, sobre la realidad. Si hay orden, todo es causa-consecuencia, todo está predestinado. Y para evitar el sufrimiento, lo único que vamos, que busco con total desesperación, es que exista una fuerza superior a la natural que pueda modificar lo que va a ocurrir. Bien. Esa es la necesidad de Dios. Si mi concepción del mundo es ordenada y predeterminada, necesito a Dios. ¿Entendemos la lógica? Entonces, sin divinidad no hay libertad. O bueno, más fácil, sin divinidad no hay posibilidad de ser feliz. Bueno, si rezas mucho, mucho, y te tiene ahí en palmita, no sé, lo mismo... Claro, pero ahí está la clave. Los dioses están por encima de la naturaleza. Por encima de esa predestinación. Pueden hacer algo. Pero me tienen que favorecer. Tengo que ganarme yo el... Pues el que me quiera, ese Dios. Bien. Aunque eso es una argumentación un poco absurda. ¿Cómo te vas a ganar tú nada con tus acciones si tus acciones están predeterminadas? Bien. Para eso son lógicos, totalmente lógicos, los calvinistas. Esto se decidió en el minuto uno. No hay nada que hacer. Bien. Bueno. ¿Qué es en realidad el libre albedrío? A ver si la vamos a estar liando. Bien. Nos hemos tragado todo este rollo de los mitos y no estamos entiendiendo, al final, si tenemos capacidad real de cambiar las cosas en nuestra vida y llegar a esa felicidad. Bien. ¿Qué es el libre albedrío? Libre albedrío no es tener un poder de Dios y decir, venga, que aparezca aquí ahora un helado. Bien. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Bueno, ¿qué significa tener libre albedrío? Poder decir sobre nuestra propia vida. Hay un final que no podemos evitar. Bueno. Hay dos elementos en el libre albedrío. Dos elementos clave. Uno es que pueda cambiar yo, por mi voluntad, las cosas que preveo. Luego, tengo dos elementos que cumplir para poder ser libre. Tengo que poder tener la capacidad de predecir qué va a ocurrir y, si no me gusta, tener la capacidad de cambiar eso que no me gusta. Bien. Dos elementos para poder ser libre. Bueno. ¿Qué condiciones se necesitan entonces para que eso se cumpla? Por un lado, necesitamos que nuestra realidad física nos permita poder predecir y poder cambiar las cosas. Para poder predecir, necesito que las cosas sean causales. Es decir, hay una causa y hay un efecto. Y, además, una cadena de causa-efecto que yo mentalmente puedo ver y, por lo tanto, puedo decir, vale, si ocurre esto ahora, dentro de un tiempo ocurrirá esto otro. Luego, necesitamos que el mundo físico sea causal, sea determinista. Pero, si necesitamos eso para poder predecir, estamos cayendo en el problema de antes. Si todo tiene una causa-consecuencia, entonces no puedo cambiar las cosas. Por lo tanto, necesito que el mundo real, el mundo físico, me ofrezca opciones. No solo una única línea, sino que haya posibilidades de cambiar. Y que, además, sea yo el que lo pueda cambiar. Luego, necesitamos sistemas que ellos mismos se puedan modificar. Saliendo del patrón en el que viven. Bien. Y esto es pura física, ya no tiene nada que ver con mi voluntad o no. Si el sistema físico en el que yo vivo, en el que funciona mi cuerpo, no cumple estas cosas, no hay libertad. Bien. Y, por otra parte, necesitamos características mentales. Aunque el sistema físico sea causal, me dé opciones y pueda autoorganizarse, tengo que tener capacidad de predicción. Es decir, mi mente tiene que tener la capacidad de analizar lo que ocurre, sacar patrones y poder predecir en el tiempo qué va a ocurrir dentro de X minutos, X horas. Eso se nota en el vocabulario. Porque los verbos en futuro están unidos a esta predicción. Y hay culturas que no tienen el futuro. Pero eso ya no puede ser muy límites. Bien. Pero nosotros lo que estamos buscando es la base. Es decir, no queremos la parte cultural. Porque la parte cultural no nos ha resuelto nada por ahora. Pero ya en nuestro vocabulario ya nos introduce a un futuro. Vale, pues tendremos que ser conscientes de ello, saber si ya nuestra cultura nos pone limitaciones y nos tenemos que ir a la base. Es decir, tenemos que saber si nuestra neurología nos permite predecir e incluso si hay algo en eso que se llama predecir que tenga límites. Es decir, mi lógica de predicción tiene límites. Eso tengo que verlo también. Aunque yo pueda predecir cosas, no significa que pueda encontrar las soluciones a los problemas. ¿Vale? De hecho, eso nos pasa todos los días, ¿no? Todos estamos previendo qué problemas nos pueden ocurrir, pero encontrar cómo no me pasa a veces me cuesta. Luego, eso es otra parte mental que tenéis que tener muy en cuenta. ¿De verdad soy capaz de encontrar la solución a los problemas? Si no encuentro la solución, no hay cambio, pues casi mejor no predecir. Porque entonces sé qué va a pasar, pero no lo puedo cambiar. Y el último punto, y este es muy novedoso, para que yo sea libre, las decisiones que se plantean, las diferentes opciones sobre las que tengo que elegir, me tienen que ser emocionalmente equivalentes. Si no, no soy libre. Estoy decidiendo condicionado por mi emocionalidad. Es decir, tengo un helado de fresa, tengo un helado de chocolate. Solo puedo elegir libremente cuando diga, el de fresa me gusta y el de chocolate me gusta igual. Porque si digo, es que el de chocolate lo odio, ¿qué clase de elección libre es esa? Ninguna. ¿Bien? Y aquí entramos en una paradoja. Resulta que, para ser libre, me tienen que dar igual las opciones sobre las que elijo. Sí, el de Buridán. Sí, sí, sí. Se tenía que elegir y no se decide, se vuelve de hambre. Bueno, eso es en la fábula. En el experimento real... Pero voy a hablar de que esta situación de ser libre y elegir, cuando es igual, es dificilísimo. No sé en qué época es, pero quiere decir que ya se ha planteado este problema hace más tiempo. Sí, sí. Bueno, la fábula... Sí, pero integrado en lo que es el libre albedrío, ¿bien? Y en el libre albedrío humano. Es decir... Es un refriendo de... A ver, si nosotros tenemos que ser libres, tenemos una idea de qué es esa libertad. ¿Bien? Cuando empiezas a analizar a fondo realmente qué hay detrás de la libertad, te das cuenta que la libertad absoluta no tiene sentido. Porque es, me da igual lo que tengo que decidir. Incluido él, me da igual no decidir. ¿Bien? Luego llega a la inactividad total. Luego, la libertad absoluta no es práctica. De hecho, no existe. Es muy paradójico. En el mundo biológico. Realmente lo que pensamos es ser más libres y elijo lo que quiero. Claro. Esa es la idea que tenemos de libertad. Sí. Hasta que nos ponen el ejemplo de parejas conflictivas. Y es, no, no, si yo estoy eligiendo lo que quiero. Ya, pero estás viviendo mal con ella. Ya, pero es que yo lo quiero. Es que la libertad total es eso. Es que me da igual. ¿Bien? Pero es que en el mundo biológico la libertad total no tiene sentido. Por eso la fábula no es real. Y cuando se hizo el experimento con el burro, el burro fue a por uno de las comidas y punto. ¿Bien? Un pequeño caso. Vale. Pues entonces también tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y cuando hablamos de real estamos hablando con un cuerpo que tiene un funcionamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cada uno de esos puntos por separado para luego poder tomar, bueno, tomar una decisión. O más o menos decir, pues puede ser que tengamos libre albedrío o es imposible que podamos tener libre albedrío. En el sentido de cambio las cosas que preveo. ¿Vale? Bueno. Lo primero que hablábamos era, mi realidad física tiene que cumplir unas condiciones. Y una de ellas es que tiene que haber causalidad. ¿Bien? Esto sería un sistema aleatorio. Si el mundo fuese un sistema aleatorio yo no podría prever nada. Porque esa es la definición de aleatorio. Aunque la aleatoriedad, esa definición, se usa muy confusamente. ¿Bien? En matemáticas cuando se habla de aleatoriedad significa, no tengo datos suficientes, pero puedo modelar un patrón por debajo que hace que las cosas se muevan. Y entonces, hay probabilidades de que ocurra esto o que ocurra esto otro. ¿Bien? Si fuese aleatorio puro, tú no puedes predecir absolutamente nada de ese sistema. Nada. ¿Bien? Y eso no existe en el mundo real. No hay nada aleatorio puro. Por mucho que nos cuenten la fábula esta de la cuántica aleatoria. No existe lo aleatorio. Todo tiene una causa anterior. ¿Bien? Y eso es una premisa. Todo tiene una causa anterior. Bueno, luego... Perdón, la suerte no... Si todo tiene una causa anterior, la suerte lo que significa es tu ignorancia sobre por qué ocurre eso. Por definición, si todo tiene una causa anterior, si no sabes por qué ocurren las cosas es que eres ignorante de por qué ocurren. Pero hay una causa para que ocurran. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si vas con el coche y quieres ir, te chocas con un borracho. Pues hay unas causas. ¿Te tenías que morir? Si te crees esa parte de la explicación, sí. Es decir, lo de la predestinación cumple con las causas. ¿Bien? Bien. Pues, si quitamos de en medio la parte de lo aleatorio, porque eso no nos sirve de nada, porque no nos permite prever qué va a ocurrir, y si las cosas no tienen causa y consecuencia, lo que yo haga, ¿qué voy a generar en mi entorno? ¿Bien? Es absurdo ese tipo de mundo. ¿Bien? Nos quedamos con lo causal. Pero, en lo causal, hay dos modelos fundamentales. Uno es el de sistemas lineales. ¿Bien? Los sistemas lineales son los que nos enseñan en física. Que, si yo dejo caer la pelota con la gravedad, pues tiene una trayectoria, siempre va a ser la misma. ¿Bien? Puedo predecir exactamente, al tiempo que yo quiera, cuál es el comportamiento de las cosas. En un sistema lineal. ¿Bien? Los sistemas lineales se caracterizan porque son sistemas simples en que las partículas o los elementos solo interaccionan dos a dos. Uno con otro. Solo. El resto del mundo no les influye. ¿Bien? Y esa característica, que solo interfieran dos a dos y que el resto del mundo no les influya, permite que podamos sumar los efectos de las diferentes partículas o los diferentes elementos del sistema. ¿Vale? ¿Alguien conoce un sistema de estos en la vida real? ¿En que las partículas no se vean afectadas por nada más y solo ellas dos existen? Si existiese no se podía ver. En el mundo real no existe. No existe. De hecho, estos sistemas lineales, que son los que se empiezan a desarrollar en física, casi al empezar ya tienen un grave problema. Newton desarrolla todo el rollo de la gravitación, del movimiento de las partículas. Bien. Todo eso funciona cuando tienes dos partículas. Cuando tienes tres, no lo sabes resolver. No se puede resolver analíticamente. ¿Bien? Tres partículas. Y, madre mía, pero si la física es capaz de calcular cómo se mueven los gases, los líquidos, haciendo estadísticas. ¿Vale? Luego, nos han explicado el mundo de una manera simplificada y nos hemos creído que las cosas son independientes. Que lo que hace este no afecta en lo que hace este otro. ¿Bien? Y eso no es real. ¿Qué permite hacer cálculos lo suficientemente buenos como para que tengamos una tecnología? Cierto. ¿Pero qué es la realidad? No. Es falso. ¿Bien? La realidad es compleja. Porque las partículas influyen unas sobre otras. ¿Bien? Y esos sistemas complejos, algunos de ellos tienen el nombre de sistemas caóticos. Bien. Esos sistemas, encima, tienen una peculiaridad muy importante, que es no se puede resolver analíticamente cómo van a evolucionar. Hay que hacerlo a pasitos. No puedo poner tiempo igual a 300 minutos. Con los sistemas lineales sí podía, con estos no. Con estos tengo que ir pasito a pasito viendo lo que ocurre. ¿Bien? Un sistema de estos es el tiempo atmosférico. ¿Por qué el tiempo atmosférico se mide en porcentaje de lluvia a un día, dos días, tres días, y cuando te vas a cinco días el porcentaje es un 30%? Porque son sistemas de este estilo en que toda la masa atmosférica estará interactuando con el resto y esas dinámicas provocan que el sistema pueda evolucionar de maneras muy diferentes y muy rápidamente. ¿Vale? Luego, son sistemas que en el fondo son causa-efecto sobre los que no tengo capacidad de predicción exacta y pequeños cambios producen efectos muy diferentes en muy poco tiempo. Bien, esto es súper interesante porque estos sistemas que encima son los que encajan con la realidad nos están diciendo que el determinismo que veían los griegos no es real. La predestinación no existe en la naturaleza. en el sentido principalmente de que no eres capaz de predecir qué va a ocurrir dentro de 10 años. De hecho, esto es una una luna creo que de Saturno y el máximo tiempo que se puede calcular su trayectoria son 20 años porque luego entramos ya en indeterminación no podemos seguir haciendo cálculos. Luego, está limitada nuestra capacidad de predicción aún en sistemas deterministas. Bien, y todo esto empieza ya a hacernos girar un poco la cabeza porque nosotros estamos acostumbrados a ver la realidad como nos la contaban los griegos. Si te pasó esto pueden hacer fotograma a fotograma toda la película de tu vida hasta que te pase aquello. Es el destino. Bien, ¿por eso quitamos la filosofía del colegio? No, la filosofía la quitan principalmente porque la filosofía ayuda a cuestionar las cosas y no interesa que la gente diga pues esto que me estás contando no tiene sentido. Bien, pues entonces mejor que tú les cuentas las cosas de una manera y ellos te lo repiten. ¿Bien? Bueno, pues estos sistemas además tienen otra característica muy muy importante. Como ya os he dicho todas las partes del sistema dependen del resto son muy dependientes de las condiciones iniciales pequeñas perturbaciones generan efectos muy grandes en poco tiempo y estos sistemas son capaces de adaptarse al entorno. ¿Qué significa que un sistema sea capaz de adaptarse a su entorno? Lo primero necesita energía del entorno para poder mantener su estructura y entonces esos sistemas no se pueden medir por las leyes termodinámicas que nos enseñan en la física clásica o del colegio. porque esas leyes termodinámicas solo se aplican a sistemas en equilibrio y estos sistemas que son los reales para la vida no están en equilibrio el equilibrio lo mantienen adquiriendo energía del entorno y esa energía del entorno les permite evolucionar adaptarse al ambiente que están percibiendo y generar formas nuevas. ¿Bien? Sí, generas estructuras aprovechando esa energía bueno, pero eso no va por ahí lo que nos está indicando esto es que la física te está diciendo que la evolución de la vida es algo natural y es la propia vida la que controla su evolución no es al azar eso es otro cuento las cosas son causa consecuencia es el propio sistema el que puede gobernar su cambio y su evolución entonces, claro ya nos está diciendo la física que el mundo de los griegos no tiene nada que ver con el mundo real que la vida es su propio Dios la vida es la que es capaz de adaptarse y evolucionar por sí misma está dentro de las leyes de la naturaleza poder hacer eso analizar tú has dicho que sistemas lineales se puede predecir el futuro pero que sistemas no lineales no se puede predecir el futuro no sabemos porque somos humanos porque somos muy limitados no no es que mira es decir no es que no puedas idealmente lo que significa es cuando tú empiezas a hacer las iteraciones que necesitas para calcular los siguientes estados cada vez necesitas más decimales de precisión para mantener tu capacidad de predecir el futuro llega un momento en que ya los decimales que tienes están más allá de la precisión de tus aparatos pero si sigues bien ya pero yo te estoy diciendo tu capacidad de predicción está limitada porque en la práctica no es posible llegar a eso porque si tú quieres predecir a 300 años lo mismo necesitas 200 decimales y no los puedes tener nunca no no si hay problemas claro no no a ver para hacer mediciones para hacer mediciones tú necesitas aparatos bien y entonces la medición es lo más sencillo un metro bien para un metro tú necesitas un aparato o necesitas vamos necesitas un aparato que está compuesto de átomos bien esos átomos tienen un número determinado ¿cómo mides el espacio entre átomos después? bueno puedo coger una un fotón y entonces mido las frecuencias pero llega un momento en que hay una limitación física en cuanto a los aparatos que tú puedes crear bien para que tú puedas predecir a ese futuro necesitas infinitos decimales y los infinitos decimales no son posibles de lograr bien pero es que no sólo llega a eso es que los sistemas complejos puede llegar un momento en que para poder hacer ese cálculo tú necesites todo el universo para calcular el siguiente paso bien si el universo fuese un ordenador lo necesitarías entero para calcular el siguiente paso el siguiente estado del universo bien entonces ¿para qué me vale? no puedo predecir si lo necesito todo para el siguiente paso no sé cuál va a ser diez pasos después bien son limitaciones propias de la matemática y de la realidad bien bueno por lo tanto en física no tendríamos problemas para decir que sí puede haber libre albedrío ¿vale? porque tenemos un determinismo causal luego habría una capacidad de predicción aunque ya vemos que puede estar bastante limitada tenemos esa fuerte dependencia de los estados iniciales que me da muchas opciones gastando muy poca energía y además tengo sistemas que se pueden autoorganizar generando estructuras cada vez más complejas y lo que tienen las estructuras complejas es que tienen dinámicas diferentes luego dan opciones diferentes ¿bien? luego la vida en el fondo es como ir desenvolviendo estructuras más complejas que dan más capacidad de interacción con el entorno ¿bien? eso como un proceso de creación continuo o de crecimiento continuo ¿vale? luego por ahí tendríamos totalmente la capacidad de ser libres bueno el siguiente punto era vale físicamente es posible pero ¿mi mente realmente puede predecir? bueno pues resulta que las redes neuronales esos programas que os comentaba que se habían desarrollado para simular el funcionamiento del cerebro está demostrado que pueden aproximar cualquier función ¿qué significa? que si tú me das los datos de una función ¿bien? la red aprende cómo es su dinámica y es capaz de predecir en el futuro ¿bien? luego si eso lo podemos hacer en un ordenador que está simulando nuestro cerebro significa que nuestro cerebro también es capaz de hacerlo luego nuestro cerebro sin saber muy bien conscientemente cómo es capaz de predecir qué va a ocurrir es capaz de encontrar los patrones de funcionamiento de lo que ve que necesita incorporar bastante información para aprender bien cómo funciona el patrón sí porque pueden ser cosas muy complejas las cosas simples te las aprendes rápido las cosas complejas necesitas más interacción ¿bien? pero es posible el cerebro es capaz de predecir ¿vale? eso sí el cerebro también nos lo muestran las redes neuronales tiene dos pequeños problemas uno es si aprendo con menos datos de los necesarios me creo que el sistema es más simple de lo que es en realidad y entonces llego a conclusiones que no encajan ¿vale? pero también puedo tener el problema opuesto que sería si adquiero demasiados datos empiezo a ver complejidades por encima de lo real y esto lo podemos intentar comparar con lo que nos pasa en el día a día hay veces que nos enfrentamos a problemas que decimos esto es súper simple y luego te metes y dices madre mía lo que me he encontrado y hay otras veces que te haces un mundo en tu cabeza y cuando lo llevas a la realidad pues es mucho más simple ¿vale? bien pues eso si eres capaz o si lo observas en el funcionamiento de un ordenador significa que es propio ¿bien? de cómo funciona nuestro cerebro ¿bien? es algo palpable material de la lógica que emplea el cerebro para funcionar ¿vale? ¿qué ocurre cuando una red se sobreentrena y empieza a ver más complejidad de la real? pues en los ordenadores lo sencillo es resetearlo es decir limpiamos la red la ponemos a cero y volvemos a entrenar para hacer eso en los humanos pues tenemos un problema porque no podemos resetear a los humanos pero tendríamos que encontrar alguna manera de desaprender ¿cómo hacemos para que el cerebro deje de ver tanta complejidad? y ahí entra la emoción la emoción es el sistema que tiene el cerebro para indicar si las cosas son importantes o no ¿vale? entonces si nosotros somos capaces de modificar la respuesta emocional podemos modificar la percepción de importancia del cerebro de las cosas y entonces empieza a procesar la información de otra manera diferente el olvido el olvido el olvido es que tienes que definir muchas cosas olvidar significa ¿qué? que el subconsciente olvida o que el consciente no es capaz de llegar a la información tenemos que eliminar donde lo llevamos bueno a ver el olvido el lenguaje el lenguaje se desarrolla para hablar entre nosotros de temas comunes pero lo solemos utilizar luego para temas técnicos las palabras que utilizamos en temas técnicos no están muy bien usadas es decir ese eliminar no es desaparece bien ese eliminar es la estructura cambia no funciona de la misma manera vale entonces a ver el lenguaje siempre hay que tenerlo un poco darle manga ancha porque si no entramos en problemas bueno vale os acordáis que os he dicho que los sistemas complejos serán muy difíciles de predecir en un futuro bien hemos visto que el cerebro es capaz de ver patrones e intentar predecir pero esos sistemas complejos la capacidad de predicción es baja bien ¿cómo se soluciona? bueno pues matemáticamente se ha descubierto que cuando tú tienes un sistema complejo se puede modelar simplemente midiendo una variable bien sería como coger por ejemplo esto de aquí y puedes coger esa variable y reconstruyéndola de una manera especial podrías reconstruir más o menos la forma del sistema complejo ¿qué quiere decir esto? bien nuestros cerebros no pueden predecir con exactitud que va a pasar pero sí que pueden tener una idea bastante aproximada de por dónde van a ir las cosas entonces por un lado tenemos que abandonar esa idea de todo está predestinado porque lo puedo medir a 100 años no es posible bien pero sí que está la posibilidad de decir bueno pero dentro de 100 años las cosas pueden seguir más o menos funcionando de la misma manera exactamente no pero el patrón sí bueno pues toda esta capacidad de predicción en el fondo nosotros la percibimos como intuición porque toda esa información la procesa el subconsciente y la procesa de una manera que no es lineal porque está percibiendo una información compleja que no es lineal bien entonces nosotros tenemos la intuición de qué puede pasar lo sentimos sentimos como cierto que eso tiene muchas posibilidades de que pase pero no sabemos exactamente decir por qué totalmente tienen que ver todo lo tienen que ver todo eso es otra cosa diferente vale es que me estás utilizando las corazonadas en el sentido de corazón en vez de en el sentido de intuición vale entonces si quitas la parte de corazón sí es lo mismo pero si me dices que le han trasplantado a alguien y siente otras cosas entonces no es lo mismo son cosas diferentes de nuevo volvemos al tema del lenguaje y la polisemia y todas estas cosas bien si mi cerebro es capaz de extraer los patrones de lo que está a mi alrededor tan complejo llega un momento en el que el cerebro dice a ver no sé por qué ocurre esto pero esto es así bien y eso es un axioma es decir esa verdad con la que luego vas a construir todo tu razonamiento sobre la realidad bien fijaos la base la base del axioma es he percibido un montón de cosas de la realidad mi cerebro lo ha procesado y es capaz de extraer un patrón que no tiene por qué ser tampoco muy exacto bien pero que lo siente como muy cierto y eso lo cojo y digo esto es cierto y a partir de aquí voy a deducir cómo tiene que ser mi vida si fuéramos súper racionales pero no lo somos de hecho hay veces que si ya tenemos un axioma de estos lo que hacemos es percibir la realidad en base a ello claro 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 lo que pasa que en nuestra cultura como hemos subido al pedestal la parte racional esto que bueno que es una percepción de la realidad que si cojo más datos luego puede cambiar de nuevo lo cogemos con una verdad absoluta la colocamos ahí de primera pieza y luego empezamos a razonar sobre ello y todo ese razonamiento que es puramente lógico dices pues si esto es cierto todo esto es cierto y tengo que llevar mi vida con esto eso es bueno pues ha habido un montón de personas en el mundo que han considerado que era lineal y muy lineal y vamos y con destino y todo pues entonces va a ir cambiando la realidad bien porque ese es el siguiente paso la lógica se basa en tres piezas el primero es tengo que tener unos axiomas que son las verdades evidentes que no se contradigan entre sí muy importante que no se contradigan entre sí porque si las verdades que tomo como evidentes están diciendo que la otra es falsa lo que deduzco qué sentido tiene ninguno bien después con esos axiomas elaboro unas reglas de cómo puedo interactuar cómo puedo hacer que interactúen entre ellos o cómo puedo deducir cosas bien y a partir de ahí empiezo a demostrar bien genero mis teoremas esto es la base de la lógica luego la lógica se basa en axiomas importante repito de nuevo que no pueden ser contradictorios y esta misma estructura es la que tienen las matemáticas tenemos axiomas que no son contradictorios y luego deducimos todo lo demás ¿vale? las matemáticas serían para nosotros y la lógica como lo más confiable ¿de acuerdo? bien bueno este señor se llamaba o se llamaba Hilbert y él pensaba que esto era así y era tan claro que elaboró un programa para demostrar que a partir de unos axiomas tú puedes demostrar que son consistentes que además puedes derivar todas las teoremas de la teoría a partir de esos axiomas simplemente creando como un programa que ejecutándose solo te dé las soluciones que esta es la idea si la tenía este hombre que era matemático él tenía la idea de que todo está organizado y todo se puede derivar o sea que él podría haber llegado a derivar todas las matemáticas posibles a partir de unos axiomas ¿un axioma puede ver las excepciones? un axioma es una verdad una verdad sí o sí ¿bien? bueno pues este hombre que se llama Godel demostró que tú no puedes demostrar que los axiomas de tu teoría no no colisionen es decir no puedes demostrar que los axiomas sean consistentes y si no puedes demostrar que los axiomas de una teoría sean consistentes ¿qué te hace pensar que tu teoría no se demuestra alguna vez como falsa? pero esto son matemáticas tú creas las matemáticas para no arriesgarte creas las matemáticas para encontrar verdades inamovibles que duren mil años porque siempre son iguales sí pero es que el problema es si tú partes de unos axiomas para derivar las matemáticas y necesitas que los axiomas sean coherentes y no puedes demostrar de ninguna manera que tus axiomas son coherentes las matemáticas se basan en la buena fe ¿bien? entonces toda nuestra realidad en el fondo se basa en creernos que las cosas van a funcionar porque no tenemos los medios para demostrar que realmente funciona el tiempo es decir más experimentos más observaciones ¿bien? pero el problema es que nos han transmitido la idea de que hemos llegado a dominar tanto el conocimiento que lo que estamos elaborando son verdades absolutas y si ni las matemáticas ni la lógica pueden asegurar sus verdades el resto de las ciencias ¿ya de qué? este es Alan Turing que también saca otro teorema que te dice que mira los ordenadores tampoco te van a resolver la vida porque tú le puedes poner problemas a los ordenadores y no sabes si ese problema se puede resolver o no así de claro y este hombre que es matemático Chaitín lo que nos dice es no hay manera de demostrar que una secuencia es aleatoria luego todas esas teorías físicas que se basan en lo aleatorio no son demostrables ¿bien? bueno pues analizamos un poco de nuevo para ser libres necesitamos la parte física hemos visto que sí que se cumple pero necesitábamos poder predecir vale bueno podemos predecir no muy exactamente hay cosas que sí pero la mayoría no pero podemos tener idea de cómo pueden funcionar las cosas más o menos ¿vale? tenemos que tener también muy en cuenta que nuestra mente tiene problemas de sobre aprendizaje y ve fantasmas donde no los hay o sea que es algo que tenemos que tener ahí controlado y en el fondo si no tenemos tanto conocimiento sobre las cosas o no podemos predecir tan exactamente las cosas vamos a tener que funcionar de una manera probabilística lo más probable es que las cosas se hagan bien porque no lo puedo asegurar 100% ni con las matemáticas bueno pues entonces con mi experiencia ya voy a ir sabiendo más o menos bueno pues el 70% de las veces las cosas me pasan así el 30% así pues me las juego pero que en el fondo esto es la realidad ¿bien? las cosas no son verdades absolutas siempre van cambiando eso por la parte de predicción luego por la parte de solucionar los problemas bien para solucionar un problema yo necesito tener mis axiomas de cómo funcionan las cosas y luego derivar uno de los temoremas de Gede lo que te decía es hay problemas dentro de tu sistema que no vas a poder resolver con los axiomas que tú has puesto siempre vas a tener que ampliar axiomas es decir es como o amplías tu visión del mundo o hay problemas que no vas a poder resolver luego eso es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta que siempre tenemos que estar buscando experiencias nuevas y visiones nuevas porque lo mismo la clave está en otro sitio para resolver lo que yo tengo aquí y me puedo tirar toda la vida intentando resolverlo desde mi caja y es que fíjate esa justamente no la puedo resolver si hombre claro buscas pues todas las opciones que puedas y experiencias por supuesto bien pues entonces tenéis esta conferencia que di el año pasado por si queréis ampliar más información de este estilo bueno pues nos queda el último punto por la parte física parece que podemos sostener el libre albedrío por la parte de cómo funciona nuestro cerebro de aprendizaje y de resolución de problemas también se podría sostener que sí que podemos tener libre albedrío siempre que tengamos claro que a veces hay que seguir ampliando nuestra visión del mundo para solucionar los problemas nos queda la equivalencia de elección es decir que entre dos tres o cinco opciones pues que me da igual más o menos cuál tengo que coger porque si no estoy sesgado siempre voy a por la misma bueno hay un límite psicológico a esa capacidad de que las cosas emocionalmente me den igual Carl Jung decía hasta que lo inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino ¿qué quiere decir esto? pues que existen patrones de pensamiento en tu cerebro que son los que se ejecutan continuamente y por lo tanto siempre tienen las mismas soluciones ¿y quién ejecutan los pensamientos? el subconsciente tú conscientemente como mucho pides que pienses sobre algo y de repente te vienen un montón de pensamientos ¿cómo se han elaborado esos pensamientos? ¿los he supervisado yo conscientemente? no me han ido llegando me llegan de la manera de procesar la información del subconsciente y esto tiene que ver con lo que los neurólogos llaman la red neuronal por defecto ¿bien? la red neuronal por defecto es un conjunto de regiones del cerebro que colaboran entre sí ¿habéis visto? colaboran entre sí siempre hay esa colaboración son responsables de gran parte de la actividad desarrollada por la mente mientras está en reposo y eso tiene que ver con la consciencia la percepción la evaluación de la memoria los juicios la moral y la proyección del futuro y el pasado entre el 60 y el 80% de toda la energía que utiliza el cerebro se despliega en circuitos sin relación alguna con acontecimientos externos eso quiere decir que el cerebro normalmente está trabajando sobre sí mismo sobre la información que tiene relaborándola juzgando creando nuevas ideas visiones imágenes sin que tengan que ver ya con el exterior llega un momento en que ya tienes tanta información que puedes relaborar todo eso internamente y a eso es a lo que se dedica el cerebro principalmente eso nos permite reflexionar sobre qué tenemos en nuestra mente en la del otro y lo que cree el otro que hay en la nuestra y eso es la base para crear sociedades bueno pues todo este proceso es observable desde los siete meses de vida el cerebro empieza a construir esa red que le va a permitir identificar quién es la red por defecto tiene que ver con la percepción de ti mismo de la individualidad ¿cómo se crea esa red? bueno pues cuando nacemos tenemos una explosión de crecimiento de neuronas hasta llegar a los dos años o por ahí el cerebro tiene conectadas todas las partes las partes visuales con las auditivas con las emocionales todo se conecta unas con otras pero la interacción con el mundo exterior y la educación lo que va haciendo es como reforzar determinadas conexiones determinadas vías de conexión al final entre los seis y los doce años se va configurando esa red neuronal por defecto que es tu manera por defecto de interpretar la información de procesar la información y eso se ha generado a través de tus experiencias de cómo te han dicho los demás que funcionan las cosas de cómo se deben hacer llega un momento en el que en el cerebro se produce lo que se llama poda sináptica en la que se eliminan las conexiones que menos se usan y ese es el paso a ser adulto Neurológicamente ¿qué significa ser adulto? que tienes menos interrelacionadas las zonas del cerebro es decir eres menos creativo ¿por qué? porque si tu zona visual está separada totalmente de tu zona auditiva cuando ves el color rojo ves rojo pero si estuviesen todavía conectadas lo mismo veías el rojo y escuchas la nota do porque esa conexión está haciendo que la información visual viaje a la zona auditiva y se procese por el sonido ¿bien? eso en los adultos se llama sinestesia y ocurre cuando la poda se hace mal y entonces son personas que pues eso escuchan colores ¿qué riqueza te puede dar eso en el mundo artístico? una película de Walt Disney que se llama Fantasía exactamente es brutal tienes una creatividad tremenda porque la mayoría de las personas no tienen esas conexiones y cuando de repente tú le relacionas unas notas musicales con unos colores de fondo que van transcurriendo a la vez estás generando una información que en el cerebro de los demás nunca llegaría ¿bien? bueno ¿puede ser que eso que dicen que se nace con dolor o la creatividad o eso? sí porque tienes ya naces con el cerebro configurado de alguna manera determinada ¿pero también la creatividad o...? se educa se educa claro a ver la creatividad la tenemos todos lo veremos en la parte de la educación emocional con cuatro años los niños si le pasan una prueba de creatividad son todos genios creativos un 98% y cuando nos volvemos adultos de treinta y pico años solo el 2% es creativo claro y el problema es este ¿bien? para ser creativo tienes que relacionar información pero el cerebro al final se configura para descartar todas las relaciones que no te refuercen entonces los adultos lo que estamos haciendo es capar la creatividad de los niños para que sean como nosotros ¿entonces en los adultos las drogas vuelven otra vez un poco a...? pues sí te lo comento ahora y los móviles también bueno nos dice Martín que el yo es una construcción social está disgregado en varios puntos del cerebro y las zonas que se activan son diferentes culturalmente pero esas redes por defecto son culturales en cada zona se piensa de una manera y este es muy interesante nos dice los sujetos con hemisferios independizados el hemisferio derecho separado del izquierdo normalmente hay una conexión entre ellos solo son conscientes de lo que procesa el hemisferio izquierdo este tiende a buscar justificaciones que le tranquilicen ante acciones del hemisferio derecho sintiendo que son ciertas no busca la verdad cuando se trabaja con ese tipo de personas tú puedes conseguir pues taparle la entrada de percepción al hemisferio izquierdo y decirle que haga algo que requiere el hemisferio derecho la persona lo va a hacer pero luego cuando le pidas que reflexione sobre eso que ha hecho el hemisferio izquierdo lo que va a hacer es crear una historia que le deje tranquilo que le justifique por qué ha hecho eso ¿vale? este experimento es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que la mayoría de nuestros razonamientos no son más que justificaciones que en el fondo no entendemos por qué actuamos nos lo justificamos ¿no? bueno entonces ¿cómo rompemos con el destino? pues como bien comentabas la serotonina es un neurotransmisor que es muy importante en la función de la red neuronal por defecto ¿bien? los psicodélicos LSD silocibina y estos son agonistas de la serotonina es decir es como si produjeses más serotonina cuando se toman psicodélicos las regiones que se desactivan principalmente están relacionadas con la red neuronal por defecto ¿qué ocurre? que se apaga tu manera de pensar social la que te han creado ¿bien? y en el cerebro pasa esto pasas de este estado que veis las zonas se interconectan muy débilmente a tener de nuevo esa interconexión potente entre todas las zonas del cerebro esto sería como volver al cerebro del niño pero ni siquiera llegaríamos al del niño porque ya hay muchas zonas que están muy desconectadas ¿bien? entonces la psicodelia en el fondo lo que te está haciendo es hacerte consciente de toda esa información que maneja el cerebro lo que pasa que cuando lo dejas libre claro las conexiones son de todo con todo y genera imágenes alucinantes imágenes sonidos o lo que haga falta ¿bien? este estado es mucho más creativo que este invivible bueno a ver los niños vivas con ello claro el asunto es el asunto es si no hubiésemos hecho esa poda o si no hubiésemos forzado esa poda realmente sería invivible o simplemente iríamos adaptando a nuestra capacidad del cerebro claro a ver eficiente claro pero a ver que sea eficiente no significa que sea lo ideal porque tú has podido generar esto por unas condiciones que no son las actuales que es lo que nos pasa a nosotros con los traumas que tenemos es decir a mí de pequeño me castigaron por hacer algo y ahora de adulto cuando me veo en situaciones parecidas me pongo igual de tenso que cuando era pequeña vale pues ha habido una adaptación si era la mejor va a ser que no por lo menos en mi etapa adulta ya no me vale bien entonces esta manera en la que el cerebro se genera bien o esa red neuronal se genera es una manera cultural cuando se originó nuestra cultura tenemos las mismas vivencias que los del siglo XV o que los del siglo I ¿sí? tenemos tenemos los mismos problemas para encontrar comida tenemos los mismos problemas para sobrevivir tenemos claro sí sí pues entonces lo que significa es hay que generar un cambio muy profundo para salir de ese patrón ¿vale? entonces hay que ver cómo lo hacemos bueno cuando se genera un trauma a ver cuando se genera un trauma es se genera como una estructura neurológica muy rígida bien que se automantiene y esa estructura neurológica se puede heredar se la puedes pasar a hijos y a nietos bien entonces si las sociedades van viviendo traumas periódicos al final generas estructuras mentales que te llevan a procesar la información y cómo funciona la gente y la sociedad que se autoperpetúa porque estamos repitiendo continuamente el mismo trauma ¿vale? entonces una de las cosas que tendremos que aprender es cómo salir de esos traumas y de esas estructuras para generar sociedades diferentes bien mira la psicodelia también nos da otro enlace cuando se toma silocibina que es un componente de los hongos alucinógenos en altas dosis produce de manera confiable experiencias místicas en voluntarios sanos con inclinación espiritual bien importante se suele puntuar como una de las cinco experiencias más importantes de la vida tener un viaje de ese estilo y produce cambios positivos a largo plazo en comportamiento actitudes bienestar y relaciones interpersonales ¿qué nos quiere decir esto? primero mi cerebro tiene que entender qué es eso de la espiritualidad para poder generarme un viaje espiritual si mi cerebro eso lo tiene descartado no me genera ese tipo de viajes bien luego mi cerebro siempre cumple con lo que yo ya tengo con mi contexto bien una vez tengo ese contexto entonces me lo amplifica el viaje como está todo conectado me lo va a hacer maravilloso me va a activar la emocionalidad que culturalmente he absorbido asociada a esa espiritualidad y me lo presenta sin filtros y entonces tengo esa experiencia pero esa experiencia es una experiencia emocional que yo la asocio con la espiritualidad por cultura si no tuviese mi cultura esa asociación pues sería una experiencia emocional muy placentera y muy positiva ¿por qué? porque mi cerebro está bloqueando o más bien la silocibina está logrando que el cerebro bloquee la red por defecto y la red por defecto también va asociada a todas mis críticas internas y cuando se apagan las críticas madre mía que disfrute o sea que por aquí ya vamos llegando a una vía hacia la felicidad si lo que pasa que déjame no saque consecuencias porque todavía no he llegado al punto bien hay experimentos hechos en los 60 sobre los efectos de los psicodélicos luego se prohibieron todos en parte porque los psicodélicos no te permiten engancharte a la droga porque cada vez que la tomas el efecto es menor tienes que dejar que pase mucho tiempo para volver a tener un efecto parecido entonces si la tomas continuamente al final no te haría nada ¿vale? y lo que sí consiguen los psicodélicos es esos estados emocionales de conexión con los demás y tal de buen rollo bueno pues también se puede aplicar a la creatividad y lograban en experimentos ya que se reducen los autojuicios y la ansiedad bien ponían a gente técnica a resolver problemas reales técnicos que ellos estaban resolviendo en sus trabajos bien y durante el experimento pues diseñaron un nuevo edificio comercial y diseño de viviendas un experimento para una sonda solar espacial un acelerador electrónico lineal mejora de una cinta grabadora magnética finalización de una línea de muebles nuevo modelo conceptual del fotón bien principalmente el efecto es este eliminar juicios y ansiedad ¿vale? en la primera parte del viaje no lo vas a controlar porque la mente se va a disparar sola bien pero luego los efectos van decayendo y hay una parte en la que todavía siguen apagados esos autojuicios y la ansiedad y se pueden es posible utilizarlo para situaciones creativas ¿bien? bueno entonces ¿me tengo que drogar? ¿qué es la pregunta? va a ser que no va a ser que no porque la relajación y en eso incluimos la meditación y cualquier otra técnica de ese estilo produce cambios en la red neuronal por defecto ¿vale? lo que pasa que no son cambios tan espectaculares y tan rápidos sino que te los tienes que currar ¿vale? ¿cómo logramos vaciar la carga emocional que es la que le indica al cerebro cómo tiene que procesar la información? ¿cuál es la manera importante de procesar la información? pues lo que tenemos que ir haciendo es activar las emociones asociadas con ese procesamiento focalizar la atención y respirar profundamente con eso lo que se produce es la descarga de la información emocional ¿vale? deja de estar asociado a ese procesamiento hay casos en que la emoción es tan intensa que produce bloqueos como pueden ser los traumas entonces hay que añadir alguna otra técnica para trabajar esas emociones tan potentes espero que también las veremos ¿vale? y luego lo importante es explorar todos los contextos posibles ¿bien? encontrar todos los anclajes emocionales todos los pequeños detalles que disparan la emoción y que te meten en ese procesamiento mental una vez eliminas toda la carga emocional asociada al procesamiento para tu cerebro esa manera de procesar la información es inútil no es importante luego dejas de pensar de esa manera ¿bien? y empiezan a aparecer opciones diferentes ya no es solo esa sino que hay otras ¿bien? si tenemos opciones diferentes aumentamos nuestra capacidad de libertad ¿vale? bueno por aquí tenéis otra conferencia efectos neurofisiológicos de la meditación y entonces conclusiones uno la realidad física y mental están preparadas para albergar la existencia del libre albedrío y de la felicidad ¿bien? importantísimo el ser humano está dentro del sistema que pretendemos explicar y por lo tanto el sistema le influye a él y él influye sobre el sistema ¿bien? esto es una de las cosas que en ciencia no se contempla porque tú tienes un experimento separado del mundo nosotros no nos podemos separar del mundo estamos en el mundo ¿bien? luego hay que contemplar muy claramente esa realimentación continua ¿vale? gracias a los que los sistemas son complejos sabemos que podemos con un pequeño cambio generar cambios muy grandes en el sistema global y eso individualmente también lo podemos conseguir generando cambios en nosotros podemos conseguir que los demás nos traten de manera diferente ¿bien? ejemplo muy sencillo si vamos insultando a todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor vamos a conseguir un efecto importante ¿bien? si les vamos sonriendo a las personas que tenemos a nuestro alrededor también vamos a generar un efecto importante si logramos calmarnos de tal manera que transmitamos esa calma a los demás también logramos un efecto muy importante solo cambiando nosotros porque todo está en relación y esto es fundamental porque es la clave para generar cambios potentes solo necesito generar el cambio en mi para que los demás se comporten de manera diferente conmigo y eso es real ¿bien? si transformo mis emociones y mis pensamientos pues lo que voy a hacer es como consecuencia transformar mi salud y mis relaciones más el cerebro tiene capacidad de entender una realidad que está más allá de la consciente mis intuiciones contienen muchísima más información que mis razonamientos porque mi razonamiento se basa en esa intuición ¿bien? nuestra cultura se dedica a desprestigiar o eliminar esas intuiciones y realmente esa intuición contiene la información sin filtro o con mucho menos filtro que el razonamiento porque el razonamiento va a venir a través de mi red neuronal por defecto que me dice cómo tengo que pensar hay unas personas que son muy intuitivas que llevan conclusiones muy válidas sin necesidad de todo ese razonamiento y otros no pero aquí parece que esa capacidad intuitiva está en todo ser humano están todos están todos solo que hay algunos que tienen menos crítica interna y entonces lo dicen y hay otros que tenemos muchísimo más y en cuanto empieza es que vamos a por ella también hay que desarrollarlo claro porque tienes que eliminar tu crítico interno ¿vale? esto es una frase de un matemático de Poincaré la intuición descubre y la lógica demuestra pero la intuición es la que procesa más información que la que tenía antes y por lo tanto puedo ver más allá solo con la lógica me quedo dentro de mi cajita y ya sabemos que además no puede descubrir todo lo que está dentro de la cajita liberar los patrones inconscientes es imprescindible para permitir que evolucionen nuestras ideas por lo tanto tenemos que reconocerlos y desactivarlos si tenemos nuevas ideas encontraremos nuevas opciones y seremos más libres ¿bien? y esta parte ya es un poco más ¿cómo diríamos? mística podría ser bueno os he dicho que todos estamos conectados todos interactuamos unos con otros ¿bien? bueno pero eso podríamos decir ya pero si yo lo que hago en esta habitación no le va a llegar a alguien que esté en Argentina o en Brasil ¿bien? bueno ahora ya tenemos medios para conectarnos con ellos y mandar la información ¿vale? pero aún así tardaría un tiempo en llegar como que lo que yo hago no tiene por qué llegar tan lejos esa influencia ¿vale? bueno hay un efecto cuántico que se llama el entrelazamiento que lo que significa es que si tú pones partículas juntas al cabo de un tiempo comparten sus propiedades y cuando se separan ¿bien? tienen influencia la una sobre la otra da igual la distancia las propiedades están unidas y la transferencia de esa información es instantánea luego la física lo que nos dice es que ni siquiera tenemos separación de unos con otros eso sí la información viajaría de otra manera no serían palabras está claro ¿bien? pero esa influencia existe llevándolo al límite podríamos decir que los cambios en mí influyen en todo el universo pero todo el universo también está influyendo en mí ¿bien? somos una parte del todo o sea que por ese lado enlazamos con las corrientes espirituales orientales ¿bien? bueno pues al final ¿qué podríamos decir respondiendo a la pregunta que hacemos al principio ¿de qué somos? pues somos una parte consciente muy importante de un sistema caótico no local conectado a todo el universo ¿bien? en continua auto-evolución nosotros podemos cambiar continuamente exactamente igual que toda la vida exactamente igual que el universo todo está en continua auto-evolución el cambio de un elemento individual del universo puede provocar auto-organizaciones globales generando nuevos tipos de interacción con el entorno con el entorno si aparecen nuevos tipos de interacción pues por observación descubriremos nuevos axiomas nuevas verdades esas nuevas verdades generarán nuevos sistemas filosóficos nuevos sistemas económicos y además surgirán solos es decir mi mente empezará a pensar de otra manera y se me ocurren cosas nuevas pero eso sí ¿pero esto no está pensando mucho para el hombre occidental? sí, sí totalmente eso sí los cambios tienen que ser coherentes con mi interior con mi estado interno si mi estado interno no ha generado un cambio las ideas nuevas no las va a aceptar se va a sentir incómodo luego primero necesito generar ese cambio interno que me lleve a la calma y que me permita ver esas ideas nuevas como algo agradable como algo interesante algo ilusionante ¿bien? y este es el problema de por qué las ideologías no generan cambios permanentes porque le estamos pidiendo a la gente que piense de una manera que no siente y en cuanto viene un problema el que manda es esto la emocionalidad y te vas a tus patrones antiguos y traicionas todos esos pensamientos tan bonitos con los que creías comulgar ¿bien? luego la ideología no cambia a las personas es la transformación interna la que te permite aceptar otras nuevas situaciones otras nuevas dinámicas de grupo sociedades ¿bien? luego iban más encaminados en el tema de la transformación social o de la transformación de la persona los líderes espirituales iniciales no las religiones posteriores cuando se desvirtúa el mensaje original que se dan cuenta que simplemente por cambios de leyes y de razonamientos las personas no tienen por qué aceptarlo y si no lo aceptan y se sienten mal van a luchar en contra y al final se va a revertir tú puedes tener un líder que mientras sea carismático lo sustente pero en cuanto desaparezca todo vuelve a su origen ¿bien? o generas un cambio potente interno o no hay posibilidad de que los cambios externos sociales sean permanentes ¿el cambio interno con la alimentación puede cambiar muchísimo? sí claro pero hay técnicas más rápidas más enfocadas que son las que vamos a ir viendo ¿vale? bueno pues la conclusión es que vale tenemos todas las capacidades para ser libres realmente no sabemos a dónde vamos a ir porque no podemos predecir con exactitud ese futuro que también es interesante porque si ya te sabes el final de la peli ¿para qué la vas a ver? y lo que podemos hacer es abordar todo este cambio pues desde el punto de vista del niño ¿no? de cómo serán las cosas cómo me puedo divertir qué con qué puedo jugar ¿vale? y eso es un poco lo que vamos a ir haciendo durante estos días ¿bien? recalco todo esto son mis ideas no moriría por ellas porque puedo estar equivocado ¿bien? de hecho lo estoy seguro pero eso sí si los hechos cambian y no me encajan con mis creencias antiguas lo que hago es cambiar de ideas ¿vale? así que nada veremos ya cómo pasar la acción en los próximos días muchas gracias y nos vemos el martes que viene gracias por ver el martes